Hola, soy Gabriel Rodríguez, soy DevOps en Open Pass. Las Smalltalk son una serie de conferencias en las que distintos desarrolladores y grupos relacionados con sistemas se juntan para hablar sobre Smalltalk, sobre cómo mejorarlo, qué cambios hay que involucra. Mi charla se trata de cómo llevar un servidor on-premise corriendo con Smalltalk y Bust a contenedores escalables en la nube y todo lo que involucra desde Kubernetes hasta Docker, AWS, todos los cloud providers y todo lo que hay que tener en cuenta principalmente para poder llevar ese Bust, ese Smalltalk a contenedores y escalables en la nube. Estos lugares están buenos, las conferencias de Smalltalk porque permiten transmitir información, nos permite aprender del otro, aprender qué hay de nuevo, qué podemos mejorar a partir de la experiencia del otro.